y la toca abierta para Bucanan, aguas porque viene Bucanan, Bucanan en la finta tiro, gol de Bucanan, se los advirtieron Tata Martino, les dijo Paco Gabriel de Bucanan por la izquierda y se lo sirvió on the rocks y se lo tomó todito de un trago, gol de Canadá, lo vemos, ¿hay fuera de lugar o no? Dime Paco. No, no, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, pero es increíble porque si te lo avisan, te lo avisan, aparece y hace un golazo, hace un golazo, increíble que no ajustes ahí, de verdad, de llamar la atención. Advertido está y lleva muchos minutos diciéndolo Paco, con finta y toda la cosa, ¡eh, vámonos! Golazo de Bucanan para adentro y Canadá ha empatado el partido, extraordinaria jugada del 12 canadiense, ahí está el festejo de Hartman, de John Bucanan, de 22 años, del New England Revolution, les ha hecho lo...